Arrancó el torneo de copa en el fútbol mexicano. Cafetaleros de Tapachula recibió la visita de los potros de hierro del Atlante en el Olímpico de Tapachula. Los potros se fueron al frente con gol de Carlos Omar Couch, que remató dentro del área. El gol del empate de Cafetaleros fue cortesía de Alonso Aristides Tamay al minuto 54. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara visitó a Dorados de Sinaloa. Los tapatíos fueron superiores al gran pez y los derrotaron con marcador de dos goles a uno. Leones Negros anotó por conducto de José Luis Lomelí y Eduardo Villalobos. Por Dorados descontó Freddy Martín. Lobos Huap recibió a Jaguares de Chiapas. Jaguares se fue al frente con un gol prácticamente de vestidor apenas al minuto 1 por conducto de Pedro Canelo. Lobos respondió y le dio la vuelta con goles de Germán Ramírez y de Guillermo Martínez. La sorpresa de la jornada la dio Atlético San Luis, que derrotó a los rayados de Monterrey por un gol a cero en el nuevo Estadio Bancomer. El único tanto del encuentro fue obra de Leonardo Villagra al minuto 67 de tiempo corrido. Venados de Mérida vino de atrás y derrotó como local a la máquina celeste de la Cruz Azul. Los celestes tomaron ventaja por medio de José Guerrón por la vía del penal al minuto 43. Para la segunda parte, Venados le dio la vuelta al marcador con doblete de Julián Quiñones al 80 y al 87. Mineros de Zacatecas y Monarcas Morelia empataron un gol en el Estadio Francisco Villa, casa de los mineros. Los goles fueron cortesía de Julián Cardoso por la vía del penalti y Monarcas empató con gol del portaaviones Pablo Velázquez. Xolos de Tijuana no tuvo problemas y derrotó con marcador de dos goles a cero a Murciélagos. Luis Gerardo Chávez desde los once pasos anotó el primero y cerró la cuenta a Jesús Alonso Escobosa, quien había entrado de cambio. Hoy por la noche, para cerrar esta primera jornada, Atlas recibe a Coraz Tepic. Juárez, en casa, le hará los honores a las chivas rayadas del Guadalajara. Celaya recibe al Pachuca y los rayos del Necaxa visitarán a los Esmeraldas de León. Informo para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.